¿Papito por qué? Preguntaban los pequeños Brian y Elsa Catarina de 11 y 10 años, frente al ataúd de su padre Roberto González Hernández, una de las víctimas del incendio en la estación migratoria provisional de Ciudad Juárez, Chihuahua, mientras su viuda y su madre, Manuela Gómez y Catarina Hernández respectivamente, se aferraban al ataúd con los restos de su ser querido en medio del llanto y dolor. Los restos de 17 guatemaltecos arribaron la tarde del martes 11 de abril a las instalaciones de la Fuerza Aérea de Guatemala, con casi tres horas de retraso y posteriormente trasladados a su lugar de origen. La carroza con los restos de Roberto González Hernández arribó pasada la medianoche a la entrada de San Antonio Cija, Guatemala, hablante del idioma quiché, donde los esperaban más de un centenar de carros particulares, del transporte público y mototaxis, que en caravana lo acompañaron hasta donde se realizaron los actos funerarios. El pasado 19 de marzo, Roberto, de 32 años, dio el último abrazo y se despidió de su esposa, madre, hermanos e hijos, para ir a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida para brindarle a su familia. Las primeras horas de ayer, Roberto regresó a esta pequeña aldea, que se ubica en el departamento de Totonicapán, dentro de un ataúd metálico café, cubierto por la bandera de Guatemala. De acuerdo a familiares, él trató de salir adelante trabajando transportando a personas en un mototaxi y haciendo ropa en un improvisado taller de costura en su humilde vivienda. Pero el sueldo de 35 quetzales al día, equivalente a unos 80 pesos, no le alcanzaba para cubrir los gastos de estudios, alimento, ropa, calzado y pago de luz. Por ello, decidió, como la mayoría de los jóvenes de este poblado, buscar el llamado sueño americano. La última conversación que Roberto tuvo con su esposa fue para informarle que había sido detenido por agentes del Instituto Nacional de Migración y que estaba encerrado en una cárcel. Tres días después se enteraron a través de redes sociales que Roberto había sido una de las 40 personas fallecidas en el incendio de la estación migratoria provisional de Ciudad Juárez. A las 14 horas, el pastor Rolando Pérez, de la Congregación Religiosa Ministerios del Reino, inició la culminación de los actos fúnebres con despedida de Roberto González Hernández, quien dio una reseña de lo que fue su vida. Cuatro jóvenes cargaron el ataúd y lo depositaron en la carroza fúnebre y así se enfiló hasta el panteón de la aldea. En tanto, la viuda de Roberto hizo un llamado al gobierno de Andrés Manuel López Obrador para que cumpla con la indemnización que prometió a familiares de las 40 víctimas.